Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio en Pulsión de Vida Psicología. Hoy quería que hablemos sobre conductas o comportamientos que las personas narcisistas, psicópatas y otros manipuladores muestran cuando están a punto de revelarse, antes de mostrar su verdadero rostro, su verdadero ser, sus reales intenciones, que generalmente cuando la persona ya está en el ciclo abusivo, ha ingresado ya la burbuja de la persona psicópata narcisista, no logra captar a tiempo y no logra darse cuenta que está en esa etapa, porque obviamente está totalmente distraída o distraído, confundido, no se va a imaginar que la persona que tiene al lado, del vínculo afectivo que sea, es una persona con doble intención. Pero cuando hablamos de personas narcisistas y psicópatas, sí que tienen una doble intención y que por cuestiones prácticas necesitan disfrazarse, necesitan fingir, actuar con las personas para lograr que se enganchen, para que entren en su mundo, para que entren en sus mentiras, en sus burbujas de mentiras, porque de otra manera nadie caería, básicamente, nadie aceptaría el trato. Como siempre les he dicho, nadie que sepa realmente lo que pasa con estas personalidades, con nuestras vidas, con nuestra integridad, con nuestra salud mental, aceptaría ese trato. Es un estafa emocional justamente por eso, porque hay un engaño de por medio y no hay elección por parte de las personas afectadas. Fíjense la importancia también de entender cuál es la raíz de la relación abusiva y por qué no podemos empezar a mezclar con relaciones tóxicas, que es algo totalmente distinto. Ellos son farsantes, son impostores, son actores profesionales, mentirosos profesionales. Lo que hacen es, como tienen este doble juego, se comportan muy bien de entrada para engancharte. Porque imagínate que conozcas a alguien y de entrada te esté tratando pésimo, seguramente vas a tomar distancia. Pero alguien que te ofrece todo y que incluso te ha estudiado antes, ha estudiado tu personalidad, porque hay un proceso de observación previo y te ofrece justamente eso que vos necesitas o que querés y se adapta a tus deseos, se adapta a lo que a vos te gustaría en una pareja, por ejemplo. Entonces uno termina ilusionado con esa persona. Y claro, estamos hablando en este caso del personaje. Todo lo que es la época dorada, la época donde hay buenos tratos, regalos, donde hay atención, donde hay cuidados por parte de esta persona, uno se siente protegido con esta persona. Es la época dorada que se sella en nuestra mente y donde la cabeza suele irse a proteger cuando aparece el verdadero self de la persona abusiva. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Porque cuando comienzan a aparecer estos comportamientos que voy a mencionarte luego, es cuando comenzás a notar que el monstruo sale a la luz. Comenzás a ver cómo se cae la máscara. El tema es que cuando uno no es consciente de este tipo de personalidades, de que existen y de que tienen doble intención, que tienen objetivos totalmente diferentes a los nuestros, no nos vamos a percatar de ello. Son conductas que son la puerta de entrada a la etapa de devaluación. De hecho, muchas forman parte de las conductas de devaluación en sí. La etapa de devaluación es la que continúa a la de idealización y bombardeo de amor previo. Primero te van a decir que todo lo que vos sos, todo lo que vos haces, todo lo que a vos te gusta es lo más. Les encanta a ellos también. Les pareces maravillosa, maravilloso. Idealizan justamente tu persona. Que desde luego esto tiene que ser una bandera roja de por sí. Nadie es perfecto y no es normal que alguien venga y nos ponga como allá arriba. Y de repente es muy raro que alguien venga y nos tire flores de esta forma. Pero eso es lo que hacen. Y luego de un tiempo vas a empezar a notar que cambia su forma de pensar acerca de vos. Empieza a criticarte poco a poco. Comienza a tumbar tus límites, a tener comportamientos que son dañinos, que te hacen sentir mal, pero son muy encubiertos. No podés denominarlos como violentos o agresivos de entrada. Porque no te enseñaron que eso también era violencia, básicamente. Y en realidad, más allá de que hay personas que pueden llegar a desubicarse y no lo hicieron con mala intención, las burlas, el bullying, poner apodos, por ejemplo, apodos despectivos que no te gustan, es abuso. Es también maltrato. Entonces no nos enseñan esa parte del abuso psicológico. Y es por eso que esta etapa no la llegamos a captar cuando pasa. Entonces vamos a ver 10 comportamientos que personas, psicópatas, narcisistas muestran antes de revelar. Se vuelven progresivamente fríos, cortantes. Ya no responden como antes, ya no te escriben tanto. No, no te responden directamente. Pueden llegar a cortarte el teléfono o dejar de responderte si están hablando por WhatsApp. Y empiezan poco a poco los tratamientos de silencio, que no tienen explicación. Generalmente uno tiende a rellenar esa falta de explicación con el hecho de que la otra persona también tiene una vida, que está trabajando, que está muy ocupado. Pero si uno tiene un vínculo afectivo con alguien, no está bien no responder cuando alguien te está preguntando algo o cuando alguien te envía un mensaje. Tener esa conducta pasivo-agresiva de cortar la comunicación sin dar ninguna explicación. Porque además no es algo que pase un día y luego ya está. Como algo casual, como algo aislado. Sino que hay un periodo bastante largo de una semana, dos semanas, en donde la persona no te escribe nada, no te dice nada. Vos la escribís y no te devuelve el mensaje. O te querés ver con esa persona y que toma distancia, te pone excusas medias extrañas que aparecen que a propósito lo está haciendo para que vos maquines en tu mente que algo malo pasa. Pero cuando vos le preguntas, que te explique si hay algo mal con vos, si hiciste algo malo para que se ponga así porque ha cambiado su actitud de repente. Esa persona no te va a decir nada o te va a decir que estás exagerando y estás viendo cosas. Eso es el gaslighting, ¿no? O va a empezar a acusarte de ser demasiado intenso, de ser celoso, de ser posesivo. Y necesita más espacio cuando en realidad lo único que estás haciendo es comunicarte como cualquier otra persona se comunica con un ser querido. Otra de las conductas que vas a notar es el cambio de forma de ser, entre comillas, que lo notas como de un día para el otro o de la noche a la mañana. Esto es la manifestación del tratamiento intermitente. La persona que no tiene conocimientos acerca de las relaciones abusivas, del ciclo, de este tipo de comportamientos ambivalentes, tiende a racionalizar eso que pasa como que la persona es un poco cambiante, como que tiene cambios de humor muy repentinos. Y que hay que entenderlo. Y es un problema porque en realidad este cambio de actitud que tiene para con vos es completamente intencional. No se trata de un problema de impulso o un problema de falta de manejo de ira, por ejemplo, sino que la persona lo está haciendo de forma intencional para dañarte. De hecho, mezclar dos situaciones o dos elementos totalmente contrarios como, por ejemplo, el afecto, el cariño, la cercanía física, caricias, todo lo que sean demostraciones de amor, con maltratos, con insultos, por ejemplo, son técnicas psicopáticas para justamente lograr esa disonancia cognitiva en vos. Este tipo de comportamiento intermitente es a raíz de su estructura, porque ellos necesitan a la víctima por el combustible, por las reacciones emocionales, porque parasitan al otro. Ellos suelen vivir de los demás, es un comportamiento típicamente psicopático, pero a la vez tienen envidia patológica. La envidia que ellos sienten está potenciada, es mucho más fuerte que la envidia que puedes sentir vos, por ejemplo. Es un elemento humano, pero debido a su vacío estructural, las pocas emociones, que son todas negativas, que existen en ellos, la van a sentir mucho más fuerte. Y es por eso que sienten esa envidia patológica tan potente que les produce muchísima ira de tu propia existencia en sí. El hecho de que respires, a ellos ya les molesta. Es por eso que esto se va a ver reflejado en el trato intermitente. Esta ambivalencia con el objeto, vamos a decirlo así, con el objeto víctima, que es cosificada, es lo que se manifiesta en el trato intermitente. Además de que es todo premeditado justamente para lograr ese enganche y que te quedes por largo tiempo. Necesitan tenerte ahí porque sos su expendedora de combustible. Entonces la necesidad que ellos tienen sobre vos es esa. No es ni de afecto, ni de amor, ni porque sos la pareja, la expareja. No tiene nada que ver con eso, sino con el hecho de que sos un objeto que les sirve para sus fines. Pero a la vez te detestan o te odian porque tenés todo eso que ellos no tienen y les produces envidia. Toda satisfacción que vos puedas sentir, tenés un buen día o te va bien en la vida, todos esos son motivos para sentir envidia. De ahí es que esa interacción doble que tienen con las personas, sobre todo con los empáticos, es lo que los lleva también a generar ese trato intermitente. Otra conducta que vas a notar es que empezás a descubrir mentiras, cosas que no cierran, y cuando pedís una explicación te desvían del tema, te sacan del tema, te discuten para distraerte. Te hacen todas las técnicas de ensalada de palabras que ya hablamos en otro video y te cambian la culpa. Siempre te hacen sentir que eso que pasó o eso que hizo fue a raíz de algo tuyo, que vos lo llevaste a hacer eso. Es el dargo, el cambio de culpa. Y también muchas acusaciones pueden llegar a un ataque, digamos, de decirte vos esto, vos lo otro, porque es tu culpa, pero ya de forma directa, queriendo agredir tu persona, queriendo agredir tu moral. También se hacen las víctimas, percibir como se victimizan y te hacen sentir que vos sos el agresor o la agresora. Otra cosa que vas a notar es el chantaje emocional. Esto también suele ser muy sutil y se expresa en cosas como me gustaría que hagas esto, porque si no, la verdad que siento que no me querés tanto, como decís, o no te importo si vos no accedes a esto, X, lo que sea, no me querés. Esto significa que no me querés, que no me valorás, que no me respetas. Y generalmente son cosas que tumban tus límites, que son cosas que vos no querés hacer, situaciones en las que no querés estar, pero ellos te hacen sentir con esa obligación a hacerlo, porque si no, claro, sos mala persona, sos un mentiroso, te pueden acusar de que en realidad vos sos el que estás engañando y estás usándolos a ellos, cuando es al revés. Vas a notar que compiten con vos por cualquier cosa, por cosas absurdas, tontas, que no tienen ningún sentido y siempre están queriendo ponerse como que son mejores que vos en todo. Cocinan mejor que vos, limpian mejor que vos, en la carrera que estás haciendo, ellos saben más que vos, tienen más experiencia en la vida que vos y que todo el mundo en realidad. Empezás a notar que compiten con todo el mundo, pero sobre todo con la persona que tienen al lado, que es ridículo porque nosotros no podemos estar compitiendo con nuestra propia familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, no sé, no tiene sentido realmente, pero con este tipo de personalidad eso es normal. Comienzan las triangulaciones y comparaciones con otras personas, comentarios muy sutiles de que ella o él hacía esto así o esto te salió más o menos, yo me acuerdo que mi ex te salía mucho mejor o si le reclamas algo, si pedís una explicación o te pones límites. A mí fulanito no me trataba así, con mi expareja esto no era así, era mucho más comprensiva, si entendía lo que a mí me pasaba y empiezan a hacerte sentir que sos inadecuado para esa relación, que no servís tanto y que hay competencias. Pero también pueden ser con personas aleatorias, mirar a alguien en la calle y hacerte sentir mal y claro, cuando uno les dice algo es motivo para dar vuelta la culpa y hacerte sentir que sos un celoso patológico o que tenés problemas mentales, porque estás imaginando cosas que no pasaron. Otras situaciones que vas a notar son las de negligencia, esto es que te pongan en situaciones de riesgo, que ponen tu vida en riesgo, tu integridad, puede ser por ejemplo cuando están manejando hacerlo a velocidades muy elevadas y darte miedo, sentir que pueden chocar o que puede pasar un accidente de tránsito. O dejarte abandonado, tirado en un lugar donde no conoces y donde vos esperabas que esa persona se encuentre con vos ahí o que te vaya a buscar y no va. O actividades en sí riesgosas como deportes de alto riesgo, cuales vos no tenés ningún conocimiento, no tenés ninguna práctica, podés hacerte daño, ¿no? Porque no les importa, digamos, básicamente. Otra situación que vas a vivir es que se pasan de la raya más seguido de lo normal, porque ya de por sí hay una forma de tumbar tus límites progresivamente, pero comenzás ya a notar que comienzan a ser más explícitos con ese tumbado de límites. Pedirte cosas desubicadas o decirte cosas que no son adecuadas, meterse con seres queridos, hablar mal de personas que vos querés, meterse con cosas sensibles tuyas o incluso algunos amarreos, algunas cuestiones físicas más directas, te paralizas, ¿no? Porque no sabes cómo interpretar eso, que resulta agresivo y violento, pero a la vez tampoco es tan claro, tan explícito como para señalarlo como algo violento. Esto también es a raíz de que no tenemos una educación en violencia psicológica, violencia emocional y violencia encubierta, entonces pensamos que tiene que ser todo 100% claro, físico y tiene que insultarte de arriba abajo para que sea agresivo, para que sea violencia en sí. No necesariamente tiene que ser así. También vas a notar que con excusas muy extrañas empieza a aislarte de tu familia y de tus amigos y de cualquier conocido que tenga. Dice que tu familia en realidad no te quiere, que están hablando mal de vos o que él o ella escucharon cuando tu hermana, tu amigo, no sé, estuvo diciendo no sé qué cosa tuya y empiezan a sembrar cizaña. O directamente te dicen que no les gusta mucho que te veas con esas personas, prefieren que te quedes más con ellos, ¿no? Te hacen elegir un poco, ¿no? Como tenés un poco de miedo a perderlo o a perderla, terminás cediendo poco a poco. No es una petición que te hacen directamente. Siempre es sutil y progresivo, pero vas a empezar a notar cómo quieren distanciarte. También vas a notar que se comportan como si fueran tus padres, como si fueran padres controladores, o sea, tóxicos, porque en realidad tampoco esto debería ser así con los padres. Y es que empiezan a decirte qué hacer, qué no hacer. Decirte que ellos te van a enseñar cómo la vida funciona, cómo hacer las cosas porque vos no sabes nada, porque sos inmaduro o inmadura, que no saliste del cascarón. No, es una actitud paternalista que te pone en una situación de sumisión. Otra cosa que vas a notar es el oposicionismo, y esto es que se pongan en contra de todo lo que vos digas, de todo lo que vos querés hacer. Y básicamente todas las decisiones que quieras tomar en conjunto no sean tomadas en cuenta. Que todo lo que vos decís está mal o es incorrecto y siempre te están discutiendo. Y como siempre digo, no se trata de una diferencia de opiniones, porque no puedes estar tampoco constantemente en contra de lo que dice una persona. Obviamente que si el 100% del tiempo se ponen en contra de todo lo que decís, incluso de una opinión personal, algo extraño pasa ahí, ¿no? Y estas personas lo que hacen es hacerte sentir que todo lo que pensás, que todo lo que decís, que todas tus ideas están mal. Y eso también hace que vos te empieces a callar. Que no hables mucho porque te da un poco de vergüenza, ¿no? Porque siempre te están haciendo sentir que no sabes nada, que sos una persona inculta, que decís tonterías, porque también te ridiculizan. Entonces esto hace que las víctimas se vayan callando, que hablen menos, que den su opinión menos. Te quitan libertades, ¿no? Libertad de expresión. Otra situación que podés llegar a vivir es que te empiezan a molestar y a deprivarte de sueño. No te dejan dormir bien, no te dejan descansar bien, pretenden quedarse toda la noche hablando o te despiertan en medio de la noche. Y hacen que empieces a sentirte cansado durante el día, que no puedas pensar bien. El sueño es muy importante. Te ha dado a casos un poco más extremos a generar discusiones en los horarios de sueño para que la persona se estrese, no duerma bien, al otro día no rinda. Otras actitudes que podés llegar a notar es la de intimidarte y hacerte sentir terror. En alguna discusión va a golpear una puerta, o va a golpear la pared o la mesa, o va a pegar un grito, o va a insultar. Pero no te va a insultar a vos, sino que va a ser como al aire, ¿no? Pero está insultando, está gritando. Todo eso, por más que no sea dirigido a vos, te da una sensación de mucho miedo y de terror. Como podés notar, estas actitudes están ahí entre la fina línea de ser encubierto y ya ser un poco más explícito. Pero como te digo, siempre, como es progresiva la violencia, siempre va creciendo poco a poco. Al principio no la vamos a catalogar como tal. Vamos a creer o vamos a querer creer que esta persona tiene problemas como todo el mundo, que tiene problemas de impulso quizás y que tenemos que ayudarlo o ayudarla. Obviamente que siempre hay que leer las situaciones en contexto y ver que aparezcan muchas de estas conductas juntas, como para poder hablar de que esa persona es muy probablemente una personalidad narcisista o psicopática. Pero son los comportamientos más comunes que solemos ver antes de que se caiga la máscara. Que en realidad ya se cayó, porque cuando ya hicieron eso, en el momento que están actuando de esa forma ya se cayó la máscara. Si te gustó este capítulo, te invito a que me des un like y me dejes un comentario con tus preguntas. O si tenés alguna anécdota respecto a esta etapa que nos las puedas contar, te invito a suscribirte si no lo has hecho todavía. Si no descargaste el ebook con las banderas rojas, te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el primer comentario fijado. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.